¿Qué es lo que hacen aquí, mamacita? Rutilán me mandó para decirles que posiblemente van a entrar disparando. La vez muy complicada. Cuando echémos a dar lo del atentado, todo va a ser mucho más fácil. Acaban de estallar un explosivo en uno de los centros de votación. ¡Fuera! ¿Es Casillas? ¡Sí! ¡Claro que es Casillas! Quiero que te entregues a las autoridades. Perdón, te ofrezco mis disculpas. Soy yo la que te va a tener que pedir perdón cuando te persiga. Te meta a la cárcel sin poder hacer nada por ti. Te tengo una pregunta, ma. Por favor, hija, acabemos con esto. Nos lastima a las dos. No, 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 no. Quiero que me respondas. ¿Tú crees que a Pau hubiera hecho esto? Creo que sí. ¿Le vas a desgraciar entonces la vida a tu hija? No. Mi primera acción fue rogarle a mi hija que ella se entregara por sí misma. De veras no entiendes, Diana. Entrégate, hija. Y déjame luchar por ti. No. No. Que sea lo que tengo que ser. Que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué? ¿Me vas a perseguir? ¿Qué? O ya me delataste. No, de verdad me gustaría saberlo. ¿Me delataste? Dime para saber si me tengo que ir corriendo de aquí. ¿Me delataste, ma? A mí, no me metas en tus corrinches, Eulalia. Me sacas. Que yo venía aquí casi arrastrado por una plata y me la voy a llevar. ¡Ay! Calmate, hermanito. Mira que nosotros aquí vamos a quedar bien parados. Mira, nos vamos a meter en el negocio que tiene esta beata. Y a punta de iglesia nos vamos a volver millonarios. Uy, gana mi hermana. El diablo hablando de iglesias. Bebé, vos pasas por la puerta de un templo y te sale azufre el cuerpo, negrita. Ya, no me fregues y concéntrate. Acordate que el cabo le dijo a esta vieja que yo soy tu mujer. Y si nos toca darnos pesos en la boca, nos lo vamos a dar. ¿Cómo? Te va a tocar. Te he dormido, ¿ves? Te va a tocar. Y buscando ver en qué piso te vas a echar, porque yo todas las noches voy a dejar entrar el cabito para tenerlo bien consciente, ¿oí? Perdón. Eh, siento mucho haber sido un poco ruda contigo. Ya me dijo Milton que, pues, que sabes hacer de todo y que me vas a ayudar en todo lo que puedas, así que, pues, bienvenida. A la orden, señor. ¿Eh? Eso sí es bonito. Y el neverita aquí sí lo necesito para otra cuestión. Venga, le presento al resto de la banda. Sí, venga, hermanito. Y se me aportan juiciercitas, ¿no? Venga, hermano. Aparece el modus operandi de los contrincantes de Jaime Rosales. Sí, pero no podemos desechar ningún frente a Guillermo. No, la investigación tiene que ser exhaustiva. ¿Qué haces aquí, Castillo? ¿Qué? ¿Veniste a visitar a tus compinches? Porque no encuentro otro motivo de tu presencia en una dependencia como esta. Que yo sepa, soy libre de ir a donde quiera y hacerme acompañar de quien me plazca. Al menos que me quiera dejar preso por esas acusaciones infundadas que hizo ante cámara. Oye, fíjate que no estaría mal, ¿eh? Podría ser. No te tengo miedo, Terán. Todo el mundo sabe que eso es una asquerosa mentira como tantas otras. Y en cuanto a esto, no se preocupe que sabré mantenerme al margen. No, pues, es que no te queda de otra. Ya no tienes trabajo. ¿Qué? ¿Ya giraron la orden de traslado de los detenidos? Los detenidos se fugaron, señor presidente, con la ayuda del señor de los cielos. ¿Qué? Así como lo oye, llegaron los Casillas, aquí se los llevaron. Las oficinas de la Marina en donde me informan que dos reos han escapado. Al parecer, Aurelio Casillas, el señor de los cielos, es quien les ayudó. ¿Podrías corroborar la nota antes de empezar a vociferar, c... Estaba al aire, señor. Me caí que te la sacaste, vato. No te conocía, pero muchas gracias y mucho gusto. Igual, hermanito. No tengo ni idea quién es usted, pero mucho gusto. Ahí le debemos una. Se las voy a cobrar, ¿eh? Oye, ¿saben dónde dejaron la droga, no? Pues, yo escuché algo de que en unos depósitos o algo así. ¿Qué pasó, Isma? ¿Estás con el altavoz? Pues, mi amado, ya me dijo la Ruti que te la rifaste, vato, muy bien, ¿eh? Sí, pero falta recuperar la droga y hay que hacerlo ya. Hay que averiguar si la venezolana tuvo que ver en esto. Es obvio que sí. Yo ya tuve mis altercados con la vieja esa. No fueron propiamente buenos. Averígualo con el Greñas, ¿no? Simón, ahorita le echo un fón al vato. ¿Cómo ves, Yanita? ¿Cómo ves que el tío se la rifó y pudo sacar a Javier el rojo? Se le va a la pompa, ¿no? Sí, está bien canijo el vato. Pues, primo, nada, yo vine a decirte que... Pues, vamos a tener que movernos de aquí bien rápido. Bueno, por lo menos yo sí. ¿Pero por qué, Agal? Mi mamá quiere que me entregue. Oye, ¿y a Tijuana? Ismael ya lo había pensado. Puede que sea lo más fácil, lo más rápido. Pues, no más falta ver si la gente del Cabo no está por allá, no se sienten invadidos. Ese es el problema con la frontera. Allí todo el mundo tiene su negocito. Hablemos entonces con Ismael, con Amado, ¿no? Pues, sí, yo creo que va a ser lo mejor. A lo mejor tienen preparada una casa de seguridad. Nos permitas hablar a sol, Arraio, por favor. Claro. Yo necesito que me entiendas, Arraio. Yo lo siento. Me cuesta trabajo. Pero bueno, a fin de cuentas esta es tu casa, ¿no? No los estoy echando a la calle. Eso es justamente lo que estás haciendo. Pero bueno, ya te dije. Esta es tu casa, es tu decisión. Sí, ya me lo dijiste, que es mi casa. Pero también fue su casa estos días. Y yo te estaré eternamente agradecida, Esther. Pero pues, si me permites, tengo que organizar la mudanza. Es que yo solamente quiero hacer lo correcto, Alba. A mi modo, a veces eso duele. Pues, sí, sí duele. Pero yo necesito ser congruente con las decisiones que ha tomado, Arraio. También le pedí a Diana que se entregue. Y si yo me tengo que ir, pues, ustedes también. Vamos a tener que echar a andar el plan de Tijuana de una vez, ching... Ese plan y muchos otros, primo. Yo todavía estoy aquí y no me la puedo creer. Pues, era algo que tenía que pasar tarde o temprano, prima. Me imagino que te aguitaste por... Pues, ¿cómo salió tu jefe con esas cosas, o? No, pues, ¿cómo me crees, primo? Claro. Pero por supuesto que sí, claro que me duele. Me imagino. Bueno, pues, yo le voy a decir a Veranice. Te voy a contar a ella también. Sí, amor. Yo también le tengo que echar un fondo al greñas. Prima, no se me agüite de más, ¿eh? Te voy a hacer el bien. Tranquil. Gracias, primo. Necesito que escondan la camioneta y todo, por favor. Tlacuache, ven para acá. ¿Sí, bueno? Qué pedo, Breñitas. Necesito que me averigües dónde ching... Quedó la merca incautada, compa. Y si algo tuvo que ver la venezolanita, la militar. Ok, ok, dame un segundo. Ya. Lo tiene la Marina de México, en Playa Linda, en Cancún. No está en las oficinas, está en una bodega a 500 metros de ahí. Te paso los planos y de la coronela dame un poquito de tiempo. Va a tardar. Ya estás, cabrón. Amado, están en la Marina, en Playa Linda. Ahorita me van a mandar los planos, vato. Estoriz, ni una sola palabra de lo que pasó ayer con Valdés. Eso no hay que decirlo, mi coronela. Cuando te digo a nadie, es a nadie. Ni siquiera a tus compañeros de promoción. Recuerda que charco de sangre sí que no come cuento, mi amor. Ese te manda a sus perros de la G2 inmediatamente. Por algo siempre ha estado a su lado. Ayer me hubiese encantado quedarme contigo, y no con Valdés. Pero bueno, se le salió el machista, así que ni modo, no hay nada que hacer, ¿no? Coronela, bisturis, ¿un café? No sé ellos, pero a mí sí. Y doble, a ver si se me quitan las ganas de verme quedado en mi cama. ¿Casa sola? ¿Tú por aquí? ¿Y qué? ¿No saludas? Ya le informé lo de los árames. De hecho, estaba seguro de que te iba a encontrar aquí. Necesito que me aclares algo y que seas lo más sincera posible. Fuiste tú quien le dio el pitazo a la DEA sobre el avión en el que venían Super Javi y el rojo. ¿Qué? ¿Qué? Que después del problema que tuviste con Super Javi, no me extrañaría para nada. que fueras tú quien los echara para adelante. Dime, ¿fuiste tú? No sabemos nada del greñas, necesitamos los planos. No, todavía no ha llegado nada. Oigan, vatos, ¿y si nos aventamos así, sin planos? ¿Quién es tu madre? Que te crezca mi caso, ¿qué? Este berraco tiene instintos suicidas, hermano. Ah, ¿de otra manera o qué? Espere, que ya llegaron los planos, ya me están llegando, con platicos. Ah, ¿ves? Se ve el cabrón, pero sí sirve, ¿no? Primero, me bajas el tonito. Y que no se te ocurra volver a ponerme una mano encima nunca más. ¿Qué pasa, Casasola? Hasta donde yo tenía entendido aquí, tú y yo sabíamos trabajar en conjunto, en equipo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora me ves cara de chismosa. Por eso te opusiste al Super Javi. Por eso te trajiste a tu montón de soldaditos inocentes para que se encargaran del laboratorio. Por eso nos alejaste a Valdés y a mí de ahí. Y nos entretuviste con tus cervecitas y tus huequisitos. No, no, la verdad que no te entiendo. Porque yo lo único que hice en Colombia fue seguir órdenes directas del Señor de los Cielos. Ah, ¿sí? Y esas órdenes incluían entregar al marido de su hija, la Dea, y al Rojo, un hombre que apenas salió de la cárcel a Aurelio y lo mandó a llamar. Mira, Maldonado, yo podré tener cara de guanajo, pero no lo soy. Mira, Casasola, lo del laboratorio fue un común acuerdo que hicimos Aurelio y yo a última hora. Lo del avión, te repito que no sé nada. No sé a qué te refieres. Y entiendo perfectamente que te pongas así, que actúes de esta manera porque tú ibas a ir en ese vuelo. Pero a mí no me vengas con algo antiguo, vivo de la traición y la honestidad y toda esa mierda. Porque sé perfectamente que a ti no te importa ni el Super Javi ni el Rojo. Porque como buen cubano revolucionario, a ti lo único que te interesa es salvar tu propio pellejo. Tenemos intereses que proteger. Guau, ¿y qué? ¿Tan mal estamos aquí? ¿Ah? ¿Que estamos desconfiando todos de los otros? Pregúntale a los jerarcas de tu gobierno que se la pasan chivateándose unos a otros, buscando a quién le ponen la soga al cuello para llegar a arreglos con los gringos. Pues yo no, no te equivoques, que yo no. ¿Se puede saber a ti quién te puso en mi contra? ¿Quién fue esta? Nuestra Edith. ¡Qué lástima, señores! De verdad, qué lástima que yo no he podido hablar con Aurelio después de todo lo que ha pasado. Porque si no aquí, las cosas serían muy diferentes. ¿Qué tal? No, no. Señor, es lo mejor que pude conseguir. Caliente. De las cositas que me tengo que ir acostumbrando, ¿verdad? Como los seres mortales una vez que uno deja de ser presidente. Eso sí sale bien librado, señor. Porque si gana Gómez Labrador, como parece, va a tener que pensar en el exilio o en una embajada, ¿no le parece? Sería la mejor opción para usted. Ya, ya, búscate y cállese. ¿Por qué no se sale a tomar ahí un poquito de aire y arma un grupito con sus conspiradores? Mire, yo decía Castillo, al cabo ya está desempleado, no tiene mucho que hacer. Juegan a las tries o algo. Dale. Buenos días. Buenos días. Permiso, señores. ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy bien, Jaime. No empieces con tus cosas, ¿sí? Tengo el enemigo enfrente, cabrón. ¿Cómo van las encuestas? De la frega. Bienvenido al socialismo, camarada. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada, martes 8 de mayo, a las 19 centro, por Telemundo.